De todas maneras, estamos haciendo la denuncia formalmente ante el Ministerio Público y en este momento se encuentra el Comandante Departamental junto al Comandante Regional del Alto en la sede de la FEJUVE conversando con los dirigentes, haciéndoles notar que lo que están haciendo es incurrir en un delito infragante. Yo quiero reiterar, a través de la gentileza de los medios de comunicación, ninguna autoridad va a ir a conversar a FEJUVE. Estamos frente a la presencia de un hecho delictivo. Lo hemos comunicado telefónicamente al fiscal de Distrito de La Paz, al doctor Blanco, a efectos de que él pueda trasladar un fiscal adjunto de turno para que pueda realizar las diligencias correspondientes por este delito gravísimo en que hay incurrido algunos dirigentes de FEJUVE.